Boca Juniors Bandera azul y oro, en Europa te moló Como en Serbia vencedora, donde quiera que luchó Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca te dé luchar Boca es entusiasmo y valor, Boca Juniors a triunfar Su enseña victoriosa es de oro y cielo azul En las cartas entusiasman nuestra fuerte juventud Electriza sus colores, viendo a Boca vencedor En los campos de combate, es glorioso su fervor Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca te dé luchar Boca es entusiasmo y valor, Boca Juniors a triunfar Su bandera azul y oro, en Europa te moló Como en Serbia vencedora, donde quiera que luchó Boca Juniors a triunfar